Lo legal es lo que vale con Enrique Herrera Silla Hola te habla Enrique Herrera Silla, soy abogado especialista en temas inmobiliarios y hoy en el espacio lo legal es lo que vale voy a conversar un poco sobre la verdadera necesidad o el requerimiento legal que pudiera existir en registrar las actas de asambleas o las actas de reuniones de juntas de condominio ya que este requisito es exigido muchas veces por funcionarios del CENIAT o por personeros, funcionarios bancarios para poder hacer el cambio de nombre de las juntas de condominio o acreditar cualquier decisión importante consideran estas personas y otros funcionarios u otras personas de entidades privadas que esas actas deben registrarse entonces nos preguntan si realmente ese procedimiento, ese trámite de registro de las actas son necesarias tanto de asambleas como de juntas de condominio bueno, fíjense, los libros, los libros de actas establecidos en la ley que están señalados en la ley de propiedad horizontal son dos, lo sabemos, los de actas están los libros de actividades económicas, en el caso de los condominios, libro diario pero en el caso de las actas son el libro de actas de las asambleas y libro de actas de las juntas de condominio o libro de actas de reuniones de juntas de condominio ambos libros, de acuerdo con la ley, deben ser presentados ante un notario ¿para qué exige el legislador? ¿para qué exige la ley que se presenten ante un notario? bueno, el notario va a dar credibilidad, va a dar autenticidad de que ese libro, que ese libro que en lo sucesivo va a ser usado corresponde a las actas de asambleas del condominio que se trate o corresponde a las reuniones de la junta de condominio del edificio que se trate ese libro, cuando se presenta, es recibido por la notaría y el notario deja constancia de que se trata de cada uno de esos libros y sella, sella, revisa en sus libros sella cada una de las hojas con el sello de la notaría esta situación que se presenta transforma luego de ser pegados los sellos por el notario y devuelto al interesado transforma esos libros en libros que acreditan que los documentos que están allí adentro sea de actas de asambleas o sea de reuniones de junta de condominio corresponden a esos recaudos nadie puede desconocer que las actas que estén dentro de cada uno de esos libros corresponden ya sea a las asambleas o ya sea a las reuniones de junta salvo pruebas en contrario salvo que hayan sido bueno, haya sido esto que no sea correcto, que hayan sido falsificadas, etc. pero están obligados los funcionarios públicos, las entes privados, cualquier persona a dar por cierto, cuando se muestra un libro de esos que allí está el acta de asamblea ordinaria donde se eligió la junta de condominio donde se presentó un balance o en la reunión de junta de condominio donde se aprobó tal o cual situación porque es lo que en derecho se denomina fea ciencia que emanan de los documentos privados ¿qué es la fea ciencia? en el derecho hay varios niveles de autenticidad, de credibilidad de las cosas en este caso de los documentos primero está la autenticidad ¿qué es la autenticidad? bueno, es la veracidad los documentos se presentan en notaría para que se autentiquen ¿qué significa la autenticidad de esos documentos? bueno, que cuando salen de la notaría las personas que hicieron esos documentos no necesitan acreditar nuevamente que fueron ellos quienes hicieron el negocio eso es la autenticidad, la certeza luego hay un nivel superior que es la fe pública que se le da por ejemplo a los registros los registros inmobiliarios pero la fea ciencia pública la autenticidad en este caso pública proviene de estos documentos bueno, esa fea ciencia a veces puede emanar también de los particulares por ejemplo, usted va a casa del médico y el médico le da una receta para una pastilla que sea de recipiente morado o un medicamento que solamente pueda darse un cierto tipo de antibióticos, etc. que solamente puedan darse mediante un recipiente médico y usted va a la farmacia que quiera no solamente nacional, inclusive a nivel internacional con ese récipe médico y el farmaceuta está obligado a darle el medicamento el farmaceuta no va a llamar al médico sencillamente recibe el récipe y ve que reúne los requisitos legales el sello, etc. el número de inscripción del médico y está obligado a darle el medicamento ¿por qué? porque de ese récipe que es un documento privado emana fea ciencia autenticidad la misma que pudiera emanar de un documento autenticado pero en este caso por razones legales emana de un documento privado otro caso el caso de los documentos visados por los abogados si yo le aviso a usted un documento y usted se lleva ese documento a una notaría el notario no le va a pedir a usted que me llame por teléfono o yo me presente o ese documento yo le aviso un documento y usted lo presenta en un tribunal el secretario del tribunal acepta el documento porque mi documento visado de acuerdo con la ley de abogados yo estoy ese documento emana una fea ciencia igual que emana la fea ciencia por la ley del ejercicio de la medicina del récipe médico son dos casos pero que son muy claros para evidenciar la fea ciencia que emana de los documentos privados pues bueno igual sucede con los libros de actas de asamblea y los libros de actas de juntas de condominio de esos documentos emana fea ciencia porque han sido previamente presentados por un notario están sellados todos los los folios las hojas de esos libros no hace falta que sean registradas para que eso sea acreditado nuevamente lo que hace falta si es que usted saque una copia por ejemplo del acta que se requiera y el presidente de la junta de condominio certifique que esa acta que esa copia de esa acta es traslado fiel y exacto a su original que consta en el libro de acta de asamblea o en el libro de acta de reunión de junta y se presenta el libro para que se vea como decimos en el derecho a defecto videndi para los efectos visuales se le devuelve el libro y la firma en original de la copia certificada por el presidente de la junta de condominio es suficiente no se requiere más nada cualquier otra cosa es un abuso un abuso de cualquier funcionario o de cualquier entidad privada hay excepciones cuando se requiere registrar bueno cuando se trata de un reglamento porque ese reglamento debe ir acompañado al registro recordemos que los documentos de condominio deben ir acompañados siempre de un reglamento bueno cada vez que se vaya a modificar el reglamento debe tener la misma suerte que el reglamento original y ser presentado en el registro presentado en el registro tampoco que se registra se acompaña generalmente al cuaderno esa es la verdad verdadera de las actas de asamblea y de las actas de reuniones de junta en cuanto a si se requiere o no registrar bueno hablo para ti Enrique Herrera Silla en lo legal es lo que vale ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com como la changed Comparedさ a CI